Bienvenidos a otro video de Los Futbolitos, hoy con la Cobra. ¿Qué vamos a hacer hoy? Desafío de jugadores icónicos, pero estilo draft. See you know it. Así es, yo voy a explicar ahora cómo funciona. Nosotros los futbolitos tenemos una ruleta en la que nada más tenemos equipo tops y vamos a decir que cae en el Chelsea. Si cae en el Chelsea, nosotros no tenemos que ir turnando, entonces vamos a decir que cayó en el Chelsea en el turno de la Cobra. La Cobra tiene que coger un jugador del Chelsea, el que él quiera, para la posición que él quiera del once completo. Es exactamente lo que dice Vince, es un draft. Tenemos solamente equipo tops. Los equipos que tenemos en la rueda son el Bayern Múnich, el Manchester United, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester City, el Arsenal, la Juve, el Atlético de Madrid, el Inter, River Plate, Barcelona, Real Madrid, Milan. Y aquí es un equipo que se ha notado top. Tenemos a Boca, tenemos a Boca también. Ah, pues, es Boca y Boca, ok. Hay que escoger un jugador histórico, no puede ser un jugador actualmente. Cuando decís icónicos, ¿tienen que ser retirados o tiene que ser que no juegue más en el club? Que no juegue más en el club. Bueno, pero si tú me pones Atlético de Madrid, como yo te decía Griezmann, que está a tres goles, es el máximo goleador. Es icónico del Atlético de Madrid. O sea, sí, 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 Atlético. En este caso, sí, en este caso, sí, en este caso, sí, en este caso. Si es muy obvio, sí, ok. Sí, si es icónico, claro. Pero esa es la idea y luego debatir quién tiene el mejor once de los tres. Ojo, dato importante. Si a ti te sale Barcelona y tú quieres elegir a Ibra en tu equipo, teniendo en cuenta que Ibra no tuvo un buen año en Barcelona, eso no importa. Aquí no estamos considerando, no, no, tú cogiste a Ibra, cogiste a Ibra. ¿Me entiendes? Ok, ok, perfecto. ¿Estás listo para el desafío? Estoy muy listo, pero voy a ganar. Vince, yo no sé si tú crees, pero yo creo que deberíamos darle la oportunidad de primero al invitado. Primero, primero, invitado número uno, Cobra, puedes girar las ruedas. Ok. Gira, gira. Ok. Oh. Espera, espera. Bayern, Bayern, Bayern. Bayern. Bayern, Múnich, Cobra, elige tu jugador del pick. Eres pick uno, después a Vince y después yo. Elige tu jugador para todos. Mi gente que valía a jugador icónico, aunque hay casos muy excepcionales. Pero yo me voy a quedar, obviamente, si ustedes me lo permiten, con Manuel Neuer. Manuel Neuer puede. Pick uno, Manuel Neuer para la portería. Perfecto. Yo me voy a quedar en el medio del campo. No, mentira, no. No voy a terminar. Dame de delantero a Lewandowski. Dame de nueve a Lewandowski. Creo que aquí ambos terminaron, la verdad. Mi pick, aunque fue el pick tres, creo que me terminé con la mejor opción. A mí, dame a Beckenbauer. Dame a Franz Beckenbauer. Dame a Franz Beckenbauer de central. Tres balones de oro. ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡Boca! ¡Boca! Muy fácil. Dame, en el medio del campo, Román Riquelme. Dame a Riquelme. ¡Yes! ¡Yes! Bien, Vince. Gracias otra vez por demostrar que no sabes de fútbol. A mí, dame a Diego Armando Maradona. Vamos, vamos, vamos. Yo acá, porque me gusta agarrar después la pólvora arriba, voy a elegir algún defensor, para mí, infavorado. Un tipo que ganó la Copa Libertadores y la UEFA Champions League, siendo uno de los pocos jugadores que lo consiguieron. Me voy a caer con el muro, con Walter Samuel. Walter Samuel. ¿En serio? Jugadorazo para mí. Jugadorazo. Me toca a mí. Tira las ruedas. Tira las ruedas. ¡Milán! AC Milan. AC Milan. Para mí, está fácil. Pick uno fácil. Yo me quedo, a mí dame a Maldini. Dame a Maldini fácil. Fácil, dame a Maldini. De central, no de lateral izquierdo, de central. Voy yo y voy a ir con un 5 que haga jugarle el equipo. Con un 5 que tire mágico. Ok. Porque una pregunta tengo, Will, antes de elegir mi jugador. Yo elijo al jugador cuando estuvo en ese club, con el nivel de ese club. No, eso fue lo que yo expliqué ahorita. Tú eliges a ese jugador. O sea, tú no eliges al jugador en la versión de ese club. Ese fue el ejemplo que yo di con Ibra. Ok, Ronaldinho. Ronaldinho, qué buena. Guau. A mí se me olvidó completamente que él jugó ahí. Qué buena. Tú voy a tirar de cabras, pero voy a tirar por lo que sé. A mí dame a Pirlo, en el medio del campo. Pirlo, Pirlo. Ok, no está mal, no está mal, no está mal. Seguimos. No, no, por favor, no. Por favor, no. ¡Sí! ¡No! Manchester United. Consulta, el jugador, ¿se puede repetir? No, no. No, no, no. Yo no puedo elegir a un jugador. O sea, si yo elijo a un jugador que juega en United y después toca al Madrid y vos, Will, vas primero, ¿no puedes elegirlo? Bueno, no podría elegir a Chicharito, ¿no? Por ejemplo. Ah, ok. Ok, claro. Claro. Casemiro. O Casemiro, claro. Claramente voy a elegir probablemente a uno de los mejores extremos izquierdos del mundo, que después se reconvirtió en nueve, un grandísimo jugador de fútbol y que me gustaría que algún día quizás juegue con mi ídolo y es ni más ni menos que Cristiano Ronaldo. Quizás el mejor jugador de la Premier League de todos los tiempos. No sé, la gente dirá qué piensa. Cristiano Ronaldo, de extremo izquierdo de mi equipo. Anti-Messi, anti-Di María. Aquí están los verdaderos colores de la coca. La verdad es que no me gusta mucho nadie del United. Así que voy a gastar mi pick en la portería y voy a decir a Van der Sar. Ok. Uh, no está mal. A mí la verdad es que me mató esa. O sea, Rooney tiene que ser de no, pero yo no sé si yo me voy con Rooney o... Yo te voy a decir la verdad. Ah, yo prefiero gastar mi pick e irme con Peter Schmeichel. Yo también de Schmeichel o de Gea, pero yo prefiero gastar el pick en la portería. Yo me voy con Schmeichel. Ese pick fue medio... Pero bueno, está bien. Pick de Will. Está bien. No pasa nada. A veces que hay Will bajó el nivel como lo que tiene un equipo hacia... Pero bueno, está bien. No pasa nada. Banco, banco. Ahora va Vince. Dale. Ahora va Vince. Ahora va Vince. Y ya no está Cristiano. Tenemos creo que cuatro jugadores de cada equipo, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. Vamos. Please, please, please. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. The River. Es complicado este pick, no voy a mentir. Pero no sé si me vaya a tocar el Barcelona para coger al GOAT, pero para hacer honor a él, voy a coger al GOAT de mi GOAT. Dame a Aymar. Che, fíjense que, pará, fíjense una cosa. Vince tiene un mediocampo con extremada química. Riquelme, Aymar. Son re amigos, se llevan re bien. Ganaron un Mundial Juvenil juntos. Juegan en la selección juntos. En la verdad, en la verdad, en la verdad. En ese mediocampo defiende Dios, pero ok. DiStefano no jugó en River. Sí. Yo voy a poner en la media punta a Alfredito DiStefano. Tiene sentido. Tú que te quedas con el gran River. River tiene muchos jugadores muy buenos, en la verdad. Hay que decir las cosas como son. Sí me voy a quedar con un jugador que para mí los videos que vi, porque obviamente en vivo nunca lo vi, pero era muy, pero muy crack. Me voy a quedar con Enzo Francescoli. Perfecto. Perfecto. Se van armando ya los equipos. Se van armando ya los equipos. Ay, sí. A ver. Please. 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 A ver. Please, Barça. Please, Barça. Please, Barça. Please, Barça. Lo mufo la cobra. Lo mufo la cobra. El karma existe. El karma existe. Una pregunta. ¿No se puede repetir jugadores? No. No. O sea que si yo cojo un jugador que jugó en el Barça y después jugó en el Inter Miami, tú no puedes coger el cobra. No. ¿Cómo no quedarme? Ah, Busquets. Elegílo, amigo. Elegílo, amigo. Elegí. El hijo de Cristiano Ronaldo. Lio. El. Messi. Cuchitini. Me quedo con Messi. Me quedo con el segundo go. Yo acabo de hacer un poquito de historia. Yo acabo de elegir un tipo que ganó vales balones de oro. Que es un crack y que está dentro de los mejores jugadores de historia del fútbol. Probablemente no sé si en un top 5. Yo me voy a quedar con Johan Cruyff. Oh, bueno. One pick. One pick. One pick. One pick. One pick. One pick. Me voy a quedar con el que va a completar la dupla en ataque al gordo, Ronaldo Nazario. Ok. Gran pick. Ok. O sea, tú tienes doble 9. Doble 9. Perfecto, perfecto. Ya se están armando las formaciones. Quedan solo 5 jugadores. Vamos a ver. Liverpool, Chelsea, City puede ser. Manchester City. Me voy a quedar acá. Ni más ni menos. Para mí no sé si es el mejor jugador de la historia. Para mí no es el máximo ídolo. Eso seguramente no. O quizás no. Pero para mí son los mejores jugadores de la historia de Manchester City. Sin ningún tipo de dudas. Y en mi equipo juega siempre. Y el señor Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Muy buen pick. Para mí tiene que estar. Muy buen pick. No está mal. Vince, ¿con quién te quedas? Uf. Uf. Creo que al final voy a jugar con una 4-3-1-2. Y me voy a quedar con el mago español. De hecho, tengo su firma aquí en esta casa. David Silva. David Silva. Un buen pick. Me sorprende que te quedaste con el tercer mejor mediocampista del Manchester City. Después de Bruyne, que fue el pick 1. Y después de mi pick, que es Yaya Touré. ¿Cómo no quedarme con Yaya Touré para mi doble pivot? Nah. Señores, podemos dejar el jugador aquí si ustedes quieren. La clave ahora es la defensa. Porque todos tenemos mucha delantera. Pero faltan tener los laterales. Bueno, no sé cómo va a jugar Will, pero... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Vince. A ver, Vince. Vamos a ver, Vince. Eh, 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 eh... Inter, Inter. Muy buena, Inter. Muy buena, Inter. Me voy a quedar tercera Argentina de mi equipo. Voy a acoger al eterno capitán del Inter, Abier Zanetti. Me sacó mi pick. Tengo que confirmarlo. Abier Zanetti. A mí también me sacó mi pick. Jiva pick. Abier Zanetti. Yo me quedo lateral derecho, Maicon. Me quedo con Maicon. Brasileño. El brasileño. Bueno. Me quedo con Maicon. Y yo tengo mi pick, pero no quiero vender humo. Una cita chequeado. De casualidad, Lothar Matthaus. ¿Jugó en el Inter de Milán? Guau. Sería sacada histórica si él jugó ahí. Lothar Matthaus. Carrera de Lothar Matthaus. Trayectoria. Fue traspasado al FC Internacional de la Serie A en el año 1988. Lothar Matthaus. Guau. Qué buena. Buen pick. Qué buena. Qué buena. Muy buena, Kórex. Muy buena, Kórex. Ok, de cinco. No es mejor que Sanetti, que Maicon, pero ok. Me toca a mí las ruedas. ¿Cuáles son los equipos que quedan? Vamos a ver los equipos que quedan. A ver. Vamos a las ruedas. Vamos a las ruedas. Ay, 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 ay. Arsenal no. Sube, jube. Una pregunta. Patrick Vieira no jugó en la... Ah, ¿no? Por lo tanto, que jugó a Patrick Vieira. Es fácil. Estamos sin et insitón. En el doble pibote con Yaya Tumé. Estamos a Zidane. Mi pick es Zidane. Espérate. Yo voy a pensar en Patrick Vieira, pero a mí me habla Zidane. Yo estoy pensando... Me toca a mí ahora, ¿no? A mí me faltan laterales. Sí, te toca a ti. Yo estoy pensando en un jugador que jugó en Brasil, que después se fue al Sevilla, que después se fue al Barça y que después se fue a la Juventus, inclusive jugó una final de Champions. Que después se fue al PSG y después terminó volviendo al Barça en un futuro. Y es Dani Alves. Jugó a la Juventus, Dani Alves. Ah, y después se fue a la cárcel, ¿no? No está mal. Bueno, bueno, bueno. Vamos con Mipi. No tengo chequeado del todo, la verdad. Si este jugador jugó ahí, creo que sí. Fabio Cannavaro. Pues Fabio Cannavaro es mi primer central. Ok, vamos a las ruedas. ¿Qué le toca? Le toca el audio, ¿no? Sí. Y ya tiene... Liverpool. 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 Y te queda lateral izquierdo y central derecho. No quiero faltar el respeto quizás a ningún defensor histórico de Liverpool. Quizás a uno que sea mejor y yo no me acuerdo. Pero hay que quedarme con el Virgil van Dijk Prime, temporada 18-19. Virgil van Dijk es un buen pick. Es un buen pick. Este, le toca a Vince. Es triste que le toque a Vince porque la verdad es que no conozco ningún mejor lateral izquierdo del lateral de Liverpool que Robertson. Robertson, no mal pick. Bueno, yo tengo libre el lateral izquierdo y el 9. ¿De 9 quién jugó? Jugó Torres, Sturridge. Suárez. Yaco Aspas, Mike Colobon. Y jugó Luis Suárez. Un jugador. Jugó el padre de Benzema. ¿Vas a tener que elegir? Yo le he tirado mucho hate, pero ¿saben qué? Mi pick del Liverpool es Luis Suárez. Dale, Vince. Juegue, Vince. Juegue, Madrid. A ver, a ver, a ver. El mejor caso es que toque el Real Madrid. ¡No! Chelsea. O sea, que el Atlético de Madrid, Real Madrid y Arsenal no juegan. Estoy entre dos, pero como uno lo hizo mejor en el Chelsea que el otro, me voy a quedar con ese. Dame al eterno capitán, bueno, uno de los eternos capitanes del Chelsea, John Terry. John Terry es muy buen pick. Era el mejor pick de central del Chelsea. ¿A quién tuvo elegido? Estaba entre John Terry y Thiago Silva. Para mí Thiago Silva es más en la historia del fútbol que Terry, pero bueno. Bueno, a mí me queda el lateral izquierdo, pick del Chelsea. El equipo de la Cobra tiene un jugador que dijo que el defensor que más dificultad le dio fue el lateral izquierdo. Jugaba en el Chelsea. En facto. Sí. Me tocaría jugar contra la Cobra, ¿cómo no? Mi pick es Ashley Cole. De lateral izquierdo. Ashley Cole. Oh my God. Ok. Me da mucha curiosidad, ¿quién va a ser tu lateral izquierdo del Chelsea? Cucurela. Yo voy a hacer una modificación de esquema. Voy a experimentar una formación nunca jamás antes vista, porque no pienso elegir a ningún lateral izquierdo del Chelsea sacando a Ashley Cole, porque son todos horribles. Y voy a elegir, yo me voy a quedar con un 9 más. Incluido con toda la pólvora que tengo, un 9 más. Y va a ser ni más ni menos que DTR Drogba. Exactamente, mi equipo ahora es un 3-5-2. Poné. Ok. Poné, ¿eh? Draft completados. Ahora cada uno vamos a decir sus equipos y ustedes, los que están viendo el video, más el chat que les está viendo en Twitch ahora mismo en directo, para decidir quién es el ganador y nosotros tres, hagamos un debate. Cobra, di tu 11. Mi 11 es en el arco con Manuel Neuer. Tres centrales. Walter Samuel y Virgil van Dijk. Dani Alves, que sería ese libero que sale a buscar la pelota. El mediocampo está compuesto por Lothar Mataus, Kevin De Bruyne y Ronaldinho Gaullo. Tenemos un extremo izquierdo que es Cristiano Ronaldo y tengo de extremo derecho a Cruyff. O sea, es de verdad como tú dijiste, una formación nunca vista en la historia, es cierto. Literalmente. Hay que adaptarse. Yo creo que Cruyff, a pesar de que era más nueve, más tirado arriba, más para rematar, creo que es un jugador tan completo y estero de fútbol que para mí lo pone de extremo. O sea, se adapta completamente. No te preocupes. Ah, bien, bien, bien. No está mal. No me sirve. A mí yo no quiero poner los enganches de Cruyff. De extremo. Y ahora, doble nueve con Enzo Francescoli y Didier Drogba. Sería mi once. El once de la cobra. No, un tres y lo que sea dos. Ok. Perfecto. Ese es un alto once. ADN al min club. Fins, ¿quieres decir tu once? Claro que sí. Mi once. Voy a decir que es una 4-3-1-2. Ok. En esta alineación. Y empieza en la portería Edwin Vardesal. Lateral derecho para leyenda del Inter, Javier Zanetti. John Terry, leyenda del Chelsea. Fabio Cannavaro, leyenda de Italia. Lateral izquierdo para Andrew Robertson. En el medio del campo empezamos con Pirlo. Por la izquierda, Pablo Aymar. A la derecha, David Silva. El mago, el chino Silva. Y de diez, el último diez, Juan Román Riquel. Y arriba a los jugadores que le van a poner balones para rematar. Lewandowski, que tiene 800.000 goles. Y el mejor nueve de toda la historia, Ronaldo Nazario. Es como raro porque su once es bueno. Aún así, su once... Cuatro lentos. Terry, perfecto. Es un buen equipo. Es un buen equipo. Ronaldo se puede adaptar o Lewandowski se ha adaptado. Juego más atrás. Ok, puedo decir mi equipo ahora. Un equipo, yo considero, el mejor de los tres. En la portería, tengo a portero legendario de United, Peter Schmeichel. De lateral derecho, es Maicon. Mi dupla de central es una dupla sencilla. Aquí no debe durar mucho. No sé si la conocen. Beckenbauer y Maldini. Maldini tiene como cinco champions. Beckenbauer como tres balones de oro. Pasa. Esa es mi dupla de centrales. Me gusta más a Maldini. Como a lateral, la verdad. No te voy a mentir. No pasa nada, porque mi lateral izquierdo es, según el GOAT, el lateral más difícil del que se ha enfrentado y es Ashley Cole. Y mi doble pivote está conformado por Yaya Touré y Zinedine Zidane. Uno de los mejores jugadores de la historia. Un jugador que, como dice Vince, no tenía ni que correr mucho, pero adivinen que también corría. Me acabo de dar cuenta que es posible que yo en mi once tenga al top cinco de los jugadores de la historia. O tres o cuatro de los jugadores de la historia. Porque al lado de Di Stéfano está Maradona. A la derecha de Di Stéfano está Maradona. Y a la izquierda de Di Stéfano tengo a Messi. O sea, y de nueve, aquí dudo. Pero bueno, tengo a Luis Suárez. Cómo no, uno de los mejores nueve de la generación. Mejor nueve de la historia. Así que es de mi once. Déjame saber cuál tú crees que once gana. Gracias a la cobra por participar. Déjame saber quién tuvo mejor once. La gente de Twitch. Chavo todo realmente. Así que déjame saber quién tuvo mejor once. Está el canal de la cobra en la descripción. Estamos muy cerca de llegar a los 500 mil suscriptores. Así que si tú ganas de esta parte, suscríbete. Y así puedes llegar a los 500 mil. Se le pide los folitos. Gracias, Lauti. Gracias. Bye.